El alfa, el principio, el final, el alfa y el alfa, no el alfa y omega, porque omega está complicado, omega siempre está complicado, mira que ahora le ha cogido que ponerse el ojo verde, que se yo, aclararse el iris y vaina. Yo no lo había pensado, pero teníamos el alfa y el omega aquí, en este país, ¿qué pensarían? Ay Dios mío, los clásicos, los griegos clásicos deben estar. No, no, los griegos clásicos dirían, no, pero vamos a resucitar y vamos a, a demandar, vamos a conquistar la República Dominicana para limpiar nuestra imagen. No, estoy bromeando. No, es que son dos personajes. Ahorita no caen los urbanos arriba. Bueno. Bueno, omega, perdón, el alfa, el alfa, mire ya estoy, ni siquiera sé lo que digo. El alfa ha sido detenido, no sé. No, no, bueno, ha estado, ¿fue detenido? Fue detenido, yo no sé si él, sí, porque la carrera la pararon. No la pararon, bueno, fue detenida su carrera, pero él lo dejaron ir. Creo que, bueno, ah, ok. No, 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 digo, pero detuvieron, pararon la carrera. Pararon la carrera. Pararon la carrera del alfa. La copia, la caricatura de Rápido y Furioso ahí que querían hacer en Washington High. A mí lo que me llama la atención es que el alfa y, por ende, estas estrellas, la gran mayoría, pero no podemos meterlo a todos en el mismo cajón, tienen una mentalidad con la que se crece en República Dominicana cuando vas adquiriendo dinero y, sobre todo, cuando subes tan rápido, ¿no? Como subes, como subes, cuando subes como la espuma, ¿no? Y es uno que se lo aprende uno desde chiquito y de todas las clases sociales tenemos eso. Y es buscar tajos y tener impunidad. Cuando tú ves que una persona va, tiene dinero, puede hacer lo que le dé su maldita gana. Y yo creo que el alfa hizo ese ejercicio con esas carreras allá. De repente, como él tiene mucho dinero y vive en los Estados Unidos y se siente tan acunado por la comunidad dominicana, yo creo que él actuó, actuó como dominicano en República Dominicana. Ese es como que una, para mí eso debe ser como el razonamiento inicial de este tema. No sé si decir, bueno, eso es culpa del alfa o si es bueno decir, bueno, eso es culpa de los dominicanos que lo siguen o culpar a todos. No. Yo creo que es una realidad, sencillamente. El alfa actuó como actuó porque piensa como piensa. Ahora, ya, él se siente por encima de leyes y de cualquier vaina. Creo que es así. Además, le ha salido, ¿no? En República Dominicana le ha salido. Maldijo a padre de la patria, qué sé yo qué. Hay que barrer. Bueno, vamos a barrer. Y ya, o sea, ni aquí el alfa viene y hace lo que le hace su maldita gana. Como la mayoría de los artistas que tienen cuartos y de las estrellas en República Dominicana. Los símbolos. Sí. Es curioso que uno esté exportando esa clase de cosas a una ciudad de primer mundo. Oye, a Nueva York, ¿no? Exportando las carreras de motores y pasolas que se dan aquí. Es increíble, ¿no? Uno dice que es clandestino, pero en la 27 de febrero, después de las 2 de la mañana, de repente viene uno y te empiezas a hacer esa vaina. Son osados porque incluso aquí lo hacen de noche, ¿no? Sí, aquí lo hacen. Aquí lo hacen de noche. Ya fue de día. Ya fue de día. Y es decir, o sea, parece que... Y esto, o sea, el que esto se dé en una ciudad como Nueva York, ahí en Washington High, que se dé de esa forma es porque se está dando de hace mucho tiempo. Y es porque seguramente los residentes de esa zona, los dueños de comercio de esa zona, están hartos de esa situación, ¿no? Y hay que decir, quien ha ido a Washington High, debe saber que eso está dominado por dominicanos. O sea, eso es una... Es el aduarte de allá. Sí. El aduarte, literalmente. Ahí tú puedes encontrar personas vendiendo vacas de ropa en el suelo. Sí, sí, sí. Eh, verduras, verduras, vegetales, todo. O sea, tú dices, coño, ¿y esto es Nueva York? O estoy, como tú dices, en la aduarte. Es decir, el dominicano se ha adueñado de esa parte ahí. Cosa que sería impensable, impensable, que aquí lo pueda hacer un extranjero. Un haitiano, vamos a decirlo claro. ¿Un haitiano? Un haitiano es impensable, que pueda hacer eso aquí en este país. Sin embargo, somos tan araganes, te lo puedo decir porque yo he, yo he, yo he estado, ¿cómo se llama?, buceando, buscando ropa para hacer ejercicio en la aduarte. Y hay unas cuantas tiendas de ropa de paca, o sea, tiendas de ropa de paca que son de haitiano. Sí. Y los que están buceando, y los que están arratrados en la calle, son dominicanos. Pero eso, en un sentido, está bueno que le pase, para que vean, que, ¿verdad?, para que se vaya quitando el prejuicio de que el haitiano es como se piensa que es. Claro. Pero, imagínate, estamos hablando de uno de los artistas más influyentes que tiene la República Dominicana a nivel internacional. O sea, estamos involucionando en todos los ámbitos. Un modelo a seguir. Un modelo a seguir. En estos días, él publicó algo. Y yo creo que, de alguna manera, de alguna manera, el alfa, y esta grabación de la carrera, puede responder a lo siguiente, Maracayo. Yo, yo quizás estoy equivocado, ¿no? Y quizás si el alfa está sintiendo que últimamente no tiene preeminencia, no tiene la pegada. ¿Cómo? Y tiene que hacer este tipo de escándalo para llamar la atención. Porque en estos días, él publicó un mensaje ahí en las redes, no sé si fue en Instagram, no recuerdo, creo que fue en Instagram, donde él se estaba diciendo que él es la estrella, que él es lo último de los muñequitos, que él hace todo en su carrera, que él es codirector de los videos, que graba el qué sé yo cuánto por ciento, que edita el qué sé yo cuánto por ciento de sus canciones, que él es lo último de los muñequitos y que es la última Coca-Cola. Me pareció tan extraño, porque uno dice, pero hermano, usted hace ostentación de por sí. Usted tiene Rolls Royce, usted tiene carro de qué sé yo dónde, usted tiene dinero en qué sé yo cuánto, ¿no? Usted agarra, va a los barrios y desde un helicóptero está tirando dinero de helicóptero, aviones, qué sé yo. O sea, usted hace todo lo que hace, ¿y para qué tiene que estar diciendo eso en una publicación de Instagram? Y ahora veo este video, ¿será que él está un poco asustado porque está bajando un poquito su lugar de preferencia? Bueno, pero que se ponga a trabajar, se ponga a componer más canciones, y eso es componer, bueno, todo eso lo que se componen ahora, pero bueno, que se ponga a eso, que va a trabajar más. Bueno, entonces eso es lo que pasa con el Alfa. Yo creo que definitivamente él, a mí lo que me molesta, no solamente de él, sino de la clase del Dembou, es que no dan el paso más allá. Lo llamó en un reportaje, el que canta de la pepa y la vaina, el boricua, que ahora se ha olvidado el nombre, de la pepa y toda la vaina, ¿cómo es? ¿Tú sabes cuál es? Exacto, me dijo allá, sí, Farruko, que Farruko dijo en un documental sobre el Dembou Dominicano, que está en Amazon, que a ellos les falta más profesionalización, que la tiradera de lo cuarto y la tiradera todo el tiempo entre ellos, los hace ver como polos aparte, como islas, no los hace ver unidos, y la industria entonces de esa música no se ve muy clara, no hay como una, no hay un sentido de unicidad. Yo creo que él lo disfrazó en el sentido de que, miren, mi hermano, ustedes están haciendo la misma vaina, lo que yo pienso, ¿no? Ustedes están haciendo la misma vaina y en 10 años no sabemos qué va a pasar con el Dembou. Un ritmo o un subgénero que va teniendo ya, que tiene unos casi 20 años, porque empezó fue a mediados de los 2000, de la primera década de los 2000, empezó a gestarse eso lentamente en los barrios. Entonces, yo eso es lo que digo. Están dejándole la cancha abierta a que de otros países agarren el Dembou y lo engullan. Lo engullan y hagan algo interesante. Lo empezó a hacer Rosalía, que en su álbum Motomame le metió así jazz a un reggaetón y creo que es un Dembou. Sí, yo te decía que esa es la constante. Vamos para ningún sitio, o sea, no vamos para ningún sitio con ese género, si sigue así. Sí, o sea, es la constante en el arte. O sea, yo te he dicho a ti que el arte se va depurando en sí, ¿no? Las cosas que comienzan como forma de arte muy vulgar, el mismo arte se encarga de limpiarse, depurarse, ¿verdad? Y vienen nuevos intérpretes y refinan eso. Lo tuvimos con la bachata, ¿entiendes? Por ejemplo, para darte un caso de aquí, ¿no? Porque internacionalmente también... Sí, sí, eso que tú dijiste está perfecto, está perfecto. Y eso puede pasar, ¿ah? Que el Dembou entonces llegue y se refine y vengan nuevos intérpretes con otra visión y con conocimientos musicales y lo enriquezcan y nos traigan un producto depurado, o sea, y se limpie el agua turbia. Eso puede pasar. Ahora, también puede pasar que esto sea una moda y desaparezca, de punto. Y venga otra cosa... Pero una moda larga, Maracayo. Bueno, el reggaetón también, ¿ah? El reggaetón duró un tiempo. Sí, sí. Y ya Dary Yankee falleció. El reggaetón duró un tiempo. Tú sabes, o sea, no sabemos. Sí. Pero bueno. Ah, mira, una cosa que para que después nos digan, el ejemplo que pusimos de los haitianos no es por el asunto de la paca, porque sí, aquí ellos tienen un comercio, un control más o menos de la paca en la Duarte, ¿no? Cuando hicimos el símil del dominicano en Washington Heights. Eso no. Es que no vas a ver a esa comunidad haciendo un desorden de tal magnitud, interrumpiendo el tránsito porque a ellos les da la gana, porque van a echar carrera a plena luz y van a estar insultando a las personas que pasen, a los dominicanos que pasen, que fue lo que pasó con la carrera de la Alfa, porque mucha gente se quejaba no solamente del ruido, sino que estos tipos, no sé, parecen que estaban drogados, vociándole mala palabra a todo el que se encontraba en el medio, o sea, a los dueños de Nueva York. ¿Entiendes? Y hay otra cosa, que el policía que se acercó a la Alfa y que le quitó la motocicleta, lo dejó ir. Y ahí ya se han quejado, bueno, la misma prensa de Estados Unidos se ha hecho eco de eso, que lo dejó ir. Se le acercó, hablaron, no se sabe qué intercambio de palabras tuvieron y lo dejó ir. Ya tú sabes. Hay muchas cosas que pueden entrar en cuestión de lo que se dijo, o de cómo el policía lo hizo. Acuérdate que estamos en una época de... No, pero un exfuncionario de la policía dijo, de la policía de Nueva York... Que él debió quedarse detenido. Dijo, si ese oficial estaba consciente de quién era el Alfa y lo dejó ir, va a tener problemas. ¿Entiendes? Probablemente fue... Y si un oficial dominicano. Bueno, no sabemos. Bien. Y el Alfa estaba repartiendo cuartos ahí a dos manos. Y el Alfa repartiendo cuartos. ¿Por qué que se lo que hace el Alfa? Llega a un sitio, pa, 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 pa. Ah, diablo, sé que se compre el liderazgo. Bueno. Esto es la quinta pata. José Maracayo, Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden darle like, compartir, activar campanita, comentar y lo demás.